Diferentes instituciones que defienden los derechos de la niñez y adolescencia aseguran que urgen las reformas al Código de Familia para prohibir los matrimonios infantiles, ya que es el único camino para reducir la cifra de los embarazos prematuros y violaciones a menores. El punto medular sería que se derogue el inciso final del artículo 14, que se deroguen todas aquellas disposiciones que sean contrarias a la protección de las niñas frente al abuso sexual, que sea armónico a la Ley para una Vida Libre de Violencia, a la Ley de Igualdad y, por supuesto, a la Lepina, la Convención sobre Derechos del Niño y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia hacia las Mujeres. Se cuestiona el atraso que hay en el órgano legislativo para prohibir el matrimonio infantil, ya que han presentado las pruebas suficientes para la derogación de las excepciones que lo permiten. Pero sobre todo en este caso, y que es lo que nos convoca, a la Asamblea Legislativa para que no dilate más. Hemos hablado con los diputados y diputadas de las diferentes fracciones y de las comisiones también para decirles que evidencia hay suficiente. No podemos decir que hay falta de evidencia para el análisis del por qué hay que erradicar las excepciones. Vanda Pignato asegura que el empoderamiento de las mujeres y que conozcan sus derechos es vital para reducir los casos de matrimonios infantiles. Además, les pide a los alcaldes abstenerse de casar a menores de edad. Vamos a solicitar también una reunión con la presidenta de Comúres, doña Milagro Navas. Le vamos a pedir que ella pueda hacer una reunión de Comúres donde proponga que los alcaldes se neguen a casar a los menores de edad. En el año 2015 se reportan 11.198 menores embarazadas, mientras que en el año 2016 49.762 adolescentes entre los 15 y 19 años estuvieron en algún tipo de unión y de estas el 50% es víctima de algún tipo de violencia dentro de esa relación. Este es un informe de Enrique López.